Un malumpadumadidipa, este acertijo es para ti Un palumpadumadidipa, pon atención y lo entenderás De vez en cuando es bueno mascar, así tu mandíbula ejercitarás Más recursivo puede resultar, mascar y mascar todo el día sin parar No se puede soportar Un palumpadumadidipa, con pueblos motales lejos llegarás Y condeno así vivirás, como los un palumpadumadidipa Un palumpadumadidipa Un palumpadumadidipa